Luego de que su cabello quedara atrapado en uno de los engranes de un juego mecánico durante una feria en su escuela, la participante de la Boss Kicks, Marianne Loret, afortunadamente logró superar el terrible accidente. A través de su cuenta de Instagram, la familia de la niña anunció junto con una foto que ya fue dada de alta del hospital y regresará a su casa. En la fotografía en la que se puede ver a la participante del equipo de Lucero, se le puede ver sonriente con un gorro tejido color rosa, gafas oscuras, un globo, un peluche alcabrasa efusivamente ya lista para irse a su casa. Aunque Kami llegó hace años a Plaza Sésamo de Sudáfrica, muy nerviosa ante la posibilidad de que los demás no quisieran estar cerca de ella, el recibimiento fue muy cálido, pues el personaje no solo educa respecto al virus, sino que también habla de la aceptación. El personaje es una portadora saludable del VIH, padecimiento del que conoce mucho, pues su mamá falleció a consecuencia de la enfermedad. Es por eso que su misión es informar al respecto y fomentar la aceptación de los niños hacia los portadores. Tras su debut en 2002, la UNICEF la nombró campeona de los niños en un video donde aparece al lado del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, para dar un mensaje acerca del VIH. El títere ha enseñado a los niños que abrazar a personas con VIH es inofensivo, a cómo sobrellevar la enfermedad y la explicación de la muerte a los más pequeños. Al mismo tiempo, es juguetona y cariñosa con sus compañeros del programa.